Sigueme que tú lo sabes, que yo me voy, me voy para canales Sigueme que tú lo sabes, que yo me voy, me voy para canales Sigueme que tú lo sabes, que yo me voy, me voy para canales Que yo me voy, me voy para canales Es lo que te traigo, te anda con canales Es lo que te traigo, te anda con canales Sigueme que tú lo sabes, que yo me voy, me voy para canales Sigueme que tú lo sabes, que yo me voy, me voy para canales Que yo me voy, me voy para canales ¡Dios!